¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like your boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Dile que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un dedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dile y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like your boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 9-11-60